No nos olvidemos que esta selección de Martinique le anotó 4 a Costa Rica, en la Copa Oro, un partido oficial, perdió 6-4 el partido, pero le anotó 4 a Costa Rica, ya jugando en casa con el apoyo de la gente, no sé si al final van a llenar el estadio, no sé ni cómo es el estadio, pero no podemos ir confiados, yo creo que lo que han hablado los compañeros, de que de 10 hay que ganar 7, o de 10 hay que ganar 9, ya se perdió uno, entonces ya se reducen las posibilidades que tienen los isleños de ganarnos otro partido, ok, se vale, pero cuidado, porque ellos también se están jugando su estabilidad, su avance de liga, y de pasar de la B a la A, y por ahí tienen en su memoria esos partidos que jugaron en la Copa Oro, y por ahí pueden entrar fortalecidos, pueden entrar con una visión y con una mentalidad que nos puede meter en serios problemas, así que hay que tener cuidado, y lo que tú apuntas, que no van a venir algunos de nuestros mejores jugadores, eso es una realidad, espero que los sustitutos estén a la altura. Para Martínez, que el partido de esta doble serie es una oportunidad de oro, que van a perseguir para mantenerse en esta liga, para El Salvador el problema, por donde lo veamos es un incordio.